muy buenas a todos youtube aquí el Ipiracoon comentando y pues bueno mis queridos reconectores sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión nos toca hacer el unboxing y review de este poderoso dinosaurio el halosaurus así que bueno que les parece si vamos a hacer entonces el unboxing jurásico y pues bueno lamento mucho esta interrupción lo que pasa es que tuvimos un pequeño inconveniente pero bueno como pueden observar aquí está la caja se ve bastante bastante espectacular ahí tenemos entonces a un tiranosaurio ahí tenemos al ticeratopo dino rivals el logotipo de jurassic world aquí el de jurassic park los movimientos que tiene aquí estaba el dinosaurio y bueno por la parte de abajo a diferencia de lo que vimos en el espinosaurio tiranosaurio no se tiene que abrir para sacarlo simplemente se tiene que abrir de aquí de este lado tenemos pues la visión del dinosaurio abierto de este lado tenemos las cartas coleccionables con la que viene y los otros dos dinosaurios que lo acompañan para poder formar esta mini colección los van sacando de a tres y bueno pues aquí está este pertenece a la línea del dual attack así que bueno ahí está la día la habían sacado también rugidores me parece con sonido y todo pero bueno vamos a quitarlo entonces aquí tenemos la tarjeta coleccionable del halosaurus como podemos observar tenemos fuerza velocidad inteligencia y agresividad el número 25 y una pequeña ilustración se ve bastante espectacular también cabe mencionar que estos colores son ya que salió en el vídeo de baro a big rock así que bueno aquí está y vamos a quitarlo entonces para que podamos ver esto aquí está como pueden observar se ve espectacular chequense en el detalle que tiene en aplicación de pintura se ve bastante bastante bien tenemos algunos rasgos de batalla lo cual le da un pues un aspecto más atemorizante aquí tenemos la pierna también con el baro el damage se ve genial genial ahí tenemos el detalle de los colmillos la lengua los ojos chequense el cráneo se ve bastante bastante bien la aplicación de pintura considero que está bastante genial me gusta más que la otra versión que es en color como gris tirando a la negro pero bueno aquí está entonces bueno como puntos de articulación el dinosaurio puede mover la cola nada más esta parte esta de acá no puede abrir las piernas hasta este punto la podemos rotar 360 grados bastante bien tenemos de este lado el logotipo de jurassic world lo cual nos demuestra que es una figura original y algo curioso es que como pueden observar no tiene pintada las garras de las manitas pero si en las patas así que eso es bastante bastante curioso pero bueno se ve bastante bien también tiene el movimiento de ataque como pueden ver de la mandíbula y en los brazos lo podemos hacer así la podemos abrir también ok no lo no les recomiendo que lo giren porque pueden tronar el mecanismo con el que funciona esta figura pero bueno aquí está ah o también por cierto esto de aquí es para la aplicación de los dinosaurios en el teléfono entonces si alguien lo quiere aquí está ahí está por si lo desean tener a su galosaurus ahí está así que bueno pues como pueden ver tenemos gran esculpido gran trabajo de pintura la verdad no me puedo quejar es un dinosaurio que ya quería tener y bueno como propósito comparativo traemos aquí al buen espinosaurio como pueden ver se ve supremamente enorme es una bestialidad chequense nada más en el tamaño de pues la cabeza y pues yo considero que están a buena escala se ven bastante bastante bien juntos así que bueno lo quitamos porque créanme que no entra muy bien que digamos así que bueno vamos a pasar a la madriguera si les parece bien para despedir el vídeo chequense nada más que buen plano así que acompáñenme y pues bueno espero que les haya gustado el vídeo de ser así no olviden dejar ese pedazo de me gusta suscribir si no lo han hecho activar la campanita de notificación para que no se pierdan ningún vídeo que yo suba pedirles de favor que compartan el vídeo para que lleguemos a más recolectores y bueno pues muchísimas gracias a todos un saludo y nos vemos adiós 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 Gracias por ver el video.